Radio Dens, Máxima FM, Bajo Aragón, 92.5 Ya ha comenzado la fiesta Máxima FM Bajo Aragón, es el quinto aniversario, nos encontramos en el frontón municipal de Alcañiz Y estoy acompañada de los DJs Arturo Grau, Dani Moreno, el gallo máximo y José Manuel Duro ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, venimos de cenar, estúpidamente Como siempre nos habéis cuidado muy bien y ahora pues estamos ya preparados para empezar la fiesta hasta que se haga de día Este año en el frontón, que menos mal que se hace aquí dentro porque hace bastante viento, el cierzo Y nada, ya preparados Y vamos a Bajo Aragón, eh Sí, 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 pero estamos bien, como en casa, como en casa Estamos muy contentos hoy de estar aquí en el quinto aniversario de Máxima en el Bajo Aragón La verdad que muy bien Bueno, la verdad es que habéis estado los tres ya en otras ocasiones ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo recuerdas las otras ocasiones? Pues, estupendamente, la verdad es que muy bien Tanto el público, lo hablábamos también en la cena, la gente, la verdad es que en Aragón soy muy fogosos, eh Muy fogosos y muy receptivos a la hora de la música y bailáis, pues prácticamente todo lo que ponemos Entonces, nosotros venir aquí al Cañiz, concretamente al Bajo Aragón, pues todos los años es una alegría Vengamos el que vengamos, luego lo comentamos entre todos los compañeros y la verdad es que súper contento Así que, gracias por tratarnos también, hombre Máxima FM, Bajo Aragón, 92.5 Siempre positiva ¿Cómo se vive desde ahí arriba, desde el escenario? Pues siempre con mucho orgullo, ¿no? Estamos orgullosos de que vengan los oyentes de Máxima Muy contentos porque siempre responden muy bien Y con muchas ganas Hoy venimos fresquitos Así que vamos a aguantar aquí hasta que se haga de día, se hace falta Bueno, ¿qué nos habéis traído para esta noche? A ver, contadnos Pues mira, hoy presentaremos parte del sonido de nuestro nuevo recopilatorio de Máxima Aquí, que esta semana salió a la venta Y además es el número uno de ventas en todo el país El Máxima Compilation Volumen 15 Y por otro lado, bueno, pues Dani presentará su nuevo single, Crazy Arturo, como siempre, nos meterá ahí en vereda a primera hora con una buena musiquita Yo presentaré también el single que tenemos en La Fórmula En fin, buenas sesiones, como siempre Habéis comentado que vais a subir las defensas A tope ¿Es así o no? Es una cosa que empecé hace un par de años en la lista Porque la música siempre es algo que te llena Algo que te hace sentir bien Entonces es algo que te ayuda a subir las defensas Cuando tienes un momento en el que estás así un poquito alicaído y tal Oye, te enchufas un buen tema y eso te oxigena Y la verdad es que nosotros en Máxima Subimos las defensas prácticamente todo el día Las 24 horas En posición vertical o en horizontal Con nuestro buen amigo Miguel Vizcaíno Que suclima es ahí Y es una etiqueta, un hashtag que creamos hace un par de años Y la verdad es que la gente funciona Y de hecho, mirando el Twitter hace 5 minutos Ya estaban poniendo Bueno, ¿qué? Hoy sesión va a subir las defensas, ¿no? Pues sí, tendremos sesión 5 para subir las defensas Máxima FM, Bajo Aragón, 92.5 Siempre positiva Si tuvieseis que definir a los Bajo Aragoneses Porque aquí no solo viene gente de Alcañiz Viene gente de todo el Bajo Aragón histórico ¿Cómo los definiríais? ¿Cómo son los Bajo Aragoneses? Muy receptivos Esa sería la definición, muy receptivos Así que espero que hoy Mira, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Espero que subas a la cabina con nosotros Para grabarlo luego Para que veáis que son receptivos de verdad ¿Te atreves, no? ¿Subís a la cabina? Venga Sí, venga, ya verás ¡Suscríbete al canal! Ya por último Quería preguntarte a ti precisamente, Dani ¿Tú desayunas tostadas? Que salgan las tostadas Aunque sean las 3 de la mañana No pasa nada, ¿vale? Sí, sí, sí Los fines de semana sobre todo Durante la semana no me da tiempo Desayuno en la radio Y bueno, espero que la gente que esté aquí Hoy se coma las tostadas Los churros, las porras Y lo que haga falta Y ya por último Un mensaje A nuestros oyentes Mensaje Nos vemos en el sexto aniversario de Máxima en el Bajo Aragón De momento hoy disfrutaremos del quinto Pero nos vemos el año que viene también, claro Esperemos que os gusten las imágenes Que vamos a grabar de esta noche, ¿vale? Para que el año que viene no os faltéis Adiós Bueno familia, un año más estamos aquí con vosotros Y gracias por recibirnos Y por hacernos de Alcañiz Y del Bajo Aragón Porque ya nos sentimos así nosotros ¡Gracias por ver el video! Máxima FM Bajo Aragón 92.5 Siempre positiva